Y así arrancamos la jornada informativa. Dos toneladas de drogas decomisadas y una docena de personas detenidas dejaron como resultado varios operativos antinarcóticos en Guayaquil y Durán, en la provincia del Guayas. Se informó que el alcaloide iba a ser enviado a diferentes países de Europa a través de Puerto Maní. Cruzada 497 fue el nombre de la operación antinarcóticos que permitió descubrir un centro de acopio donde eran almacenados más de 1.200 paquetes de cocaína. El inmueble está ubicado a un costado de la vía Durán-Yaguachi, en la provincia de Guayas. En el sitio fueron detenidas seis personas, incautados 6.000 dólares, un arma de fogueo y 24 cartuchos. Se encontró un cabezal, el mismo que contenía en el container de cajas de banano, 650 paquetes modificados en el piso. Al realizar la excavación del piso, en cuyo interior se encontraron 470 paquetes tipo ladrillos. En otro caso denominado Operación Relámpago, un can antidrogas detectó más de una tonelada de alcaloides en un cargamento de banano que tenía como destino Suecia. El procedimiento estuvo a cargo de los agentes de la WIPA en el puerto de Guayaquil. ¿Cuál es el porcentaje de contenedores que son inspeccionados en los puertos de Guayaquil? Realiza un aproximado del 35% de inspecciones, dentro de los cuales está la inspección total. De acuerdo a cifras de la Policía Nacional, del 1 de enero al 2 de mayo del 2023, a nivel nacional han sido incautadas 64 toneladas de drogas, más de 4.000 detenidos y 12 organizaciones narcodelictivas desarticuladas. Representan, fuera de este mercado ilegal, 587 millones de dosis de este mercado ilegal. La policía detuvo además a seis personas involucradas en el decomiso de una tonelada y media de cocaína, hecho registrado en el 2020. Según el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, el tráfico de drogas a gran escala es sancionado hasta con 13 años de prisión, informó Jorge Salazar.